Hola, sé que no he subido nada hace mucho tiempo, pero acaba de salir el trailer de Infinity War así que pienso reaccionar a él y pues nada, espero que les guste y voy a hacer un video pues más chevere ahora después, pero quiero hacer este video ahora, entonces vamos a verlo y quiero que vean mi reacción para ver, marica, llevo esperando esa película mucho tiempo yo esperándola, así que bueno, vamos a ver, aquí está, aquí está, ustedes lo van a ver un poquito aquí en la pantalla, entonces, bueno, empecemos entonces Ok, el casco de Iron Man Ok Ok Están Ya, ¿qué es? Esa está solo, marica Just the record being adrift in space was zero, promise of rescue is more fun than it sounds Food and water ran out four days ago, officers ran out tomorrow morning Marica, han pasado cuatro años después de todo eso When I drift off, I will dream about you It's always here Marica Marica Thank you very much Danos did exactly what he said he was going to do He wiped out 50% Of all living creatures We lost We lost All of us We lost friends No marica, no We lost family Who is it? We lost a part of ourselves We lost We lost This is the fight of our lives This is going to work, Steve This is going to work, Steve I know I know I know I know I know what I do if it doesn't Oh, Marica 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 Bye 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 ¡Suscríbete!